hola chicos aquí el xmn invadiendo sus pantallas el día de hoy venimos con matchup en la línea inferior y evil llevó y esa es la vint y las medallas pues estas que le sigo moviendo no bueno ya sé cómo hacer unas medallas precisas para los ofensivos pero no las tengo entonces no recuerdo cuáles son pero de hecho falta una medalla falta una combinación de medalla roja con marrón roja con maranja roja con marrón como quieran llamar de ustedes esa falta es la única que falta y podría quedar un 5 15 como 5 rojas 6 marrones algo así si me parece que queda algo algo muy similar a eso en fin porque venimos con matchup pues ninguna razón en particular hace rato estaba viendo bueno dentro del meta ninguna razón en particular pero pues yo sí tengo una razón en particular hace rato estaba viendo en netflix anime y estaba viendo y hoy yo soy sarra de vento y dije a me parece a macha Y dije jaja se parece a Machap Se parece mucho a Machap Y como no tenía Ningún concepto para grabar o así Y dije pues por qué no les hablo de Yu-Gi Especialmente 10 minutos en lo que grabo Machap e intento ganar Que de hecho creo que así podría resumir perfectamente Cómo funcionan mis videos Porque la otra vez este Mi mamá me dijo Estaba platicándole a tus A tus primos Porque yo no suelo salir en fiestas y así Porque me quedo trabajando Me dijo estaba hiciéndoles que haces videos para YouTube Pero no sé de qué los haces Y dije pues de Pokémon Y no sé si ya En otra ocasión ya Ay perdón ya les dijo Hace videos de Pokémon Pero le preguntaron Ay de qué Y pues ella ya dijo Pues nada más de Pokémon Y yo les dije si resúmenle a Pokémon Y así queda bien Y pues si así se quedó Como videos de Pokémon Pero Y vamos a Pero creo que Un buen resumen es ese Hago videos de Pokémon Platicando cosas que me gustan Mientras intento no perder Bonus Ayúdame al menos salva Ahí está Ya se murió Ah sí ya se murió Valió la pena Se criticar En fin ¿Cómo les puedo resumir Yo-Yo's Bizarre Adventure? De hecho Hace mucho tiempo Hace unos 3 años Bueno en 2018 pues Para que no envejezca Tan mal este video En 2018 Panini que es la Empresa La editorial de manga En México Comics y manga Sacó Pues eso Yo-Yo's Bizarre Adventure En formato manga A mí me gustan Muchos de esos Entonces Este Uy Como que pegó Macizo ¿No? No fue más el daño Bueno Supuse más que era El daño De 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 la De Delphox Y voy a decir Una cosa Pero Tal vez Youtube Lo malentendía Empieza con Z y esa rosa Al revés Pero Bueno Este Salió Salió El El manga Aquí en México Y yo dije Ah re bien Y Lo vi Ah bueno No puedo notar Pero pues al menos Los estoy matando El Fox Es muy molesta Entonces Este Cuando lo anunciaron Una Pusieron el post En Facebook Eh O al menos El chiste que yo vi Lo pusieron en Facebook Que Un chico preguntó ¿De qué trata Este manga? Y Un bata En los comentarios Le puso Resumen rápido Arco 1 Arco 1 Vampiros 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 mamados Contra Vampiros mamados Por una Poseídos por una Máscara mexicana Parte 2 Este Vampiros Mamados Mexicanos Creadores de la Máscara Parte 3 Parte 3 Fantasmas Este Vatos mamados Peleando con fantasmas Parte 4 Eh Patos mamados Buscando un asesino Sería en un pueblito Chido Si era así Parte 4 Ah Luego era Parte Parte 5 Parte 5 Gente 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 guapa Intentando ser Mafiosa Parte 6 Este Vatos mamados Pudiendo contra El padre de una iglesia Y Ya no recuerdo Cuál más No Pero la parte 7 Era De tener Vatos mamados O sea No me mordó Juntas No sé Me daba Muchísima risa Ese peso Lo Lo he de tener Guardado todavía Porque Recuerdo Perfectamente Que cuando Me preguntaban A mí O sea Vaba a la escuela Y lo estaba Leyendo ahí Me decían Que él es Y él es Lo que se explicaba Les enseñaba ese post Y decían Oh Bueno ese comentario Porque el post Era del manga Y decían Oh Yo estoy sentido Y este Pues me gusta mucho Yo Yo he usado La aventura ¿Está en Netflix ¿Es el latino? Así Vean Es bastante familia Pero Tiene un par De hacer la subida De este tono Pero ese es el salvador Y no Tiene un tipo De ahí Son Exceptos Paradintos Pero tampoco Tan Tan adultos Pues Los perros De mis vecinos Que es por lo que se cae Y Pues eso Watch app es muy Yo-Yo's Bizarre Adventure De hecho Este ataque Y la Y este ataque Específicamente Estos dos ataques Son muy Yo-Yo's Bizarre Adventure Y la verdad Me encanta De hecho Match app Es igual Y el personaje Que El Equilibrado Que Menos juego Pero Me gustan mucho Sus skins Y me gusta Un montón Este No el concepto Del Pokémon El concepto Me parece peor Me recuerda Cuatro brazos Se ven diez Ah Pinche Igual Yo me vi Muy tonto En esta parte De aquí Corriendo En ciertos Este Me recuerda Mucho A Yo-Yo's Bizarre Adventure Y a Z Z de League of Legends Z no con ZED Sino Z con Z S E W T Ese Z Pues Ese Z Me agrada Un montón O sea Es un Sujeto Bien Fuertote La comunidad Lo ama Es un sujeto Bien Fuertote Este Su presentación De campeones Están bien Todo muy Yo-Yo's Bizarre Adventure Tiene un montón De referencias De Yo-Yo's Bizarre Adventure Si tendremos Cargada Lo que Va a llegar Y matar Y Ya Resumen Vean Yo-Yo's Bizarre Adventure Al menos La primera temporada La primera temporada Está buena La segunda temporada Bueno La primera temporada Tiene dos arcos La segunda temporada Ay Ay Lo tiré El choque Vamos ¿Cómo que abandonaron? Ah Bueno Me gustó la plática La voy a dejar Ay Que triste Yo no anoté Nada ¿Verdad? Estoy seguro De que no anoté Absolutamente Nada Ni un solo punto Ah no Si Si No anoté 68 puntos Eh Está bien En fin Espero que les haya gustado La partida Duró muy poquito Se rindieron Pero estuvo entretenida Al menos la plática Me gustó por eso Yo soy LXMN Y nos veremos Hasta la Próxima Bye Bye ¡Suscríbete al canal!